¿Qué es la relación de Gustavo Cerati? Esas cosas fueron sus hijos Cecilia Amenábar, que solo estuvo con músicos Nos reveló que ella solo estuvo enamorada Y estuvo saliendo con músicos Y que lo conoció a Gustavo en una conferencia de prensa Como tenía 17 años Gustavo se maquillaba en esa época Usaba los peinados raros Esa viene de los Amenábar, una familia mega tradicional de Chile Y cuando la madre Cecilia se entera de ese vínculo Lo corta Y finalmente Gustavo tiene que Más o menos convencer a una de las mucamas De las muchas mucamas que tenían en la mansión Amenábar Para llamarla desde Buenos Aires En determinados momentos Cuando ella no estaba en el colegio Y poder hablar Un amor que durante 3 años fue a distancia Solamente por sus manos telefónicos Hasta que en un impas de soda Él se va a Santiago Y finalmente consagran su amor Se casan Él se ve divorciado de su primer amor Y bueno, ese es un poco amor amarillo Ese famoso te llevo para que me lleves Es un poco de esa embarazada de Benito Y es él llevándola a Cecilia Que a su vez estaba llevando a Benito en la panza Y una historia graciosa es que Lisa La canción Lisa Que muchos creen que es para la hija de Gustavo En realidad es para un pez En el Amenábar tenían una casa de campo en las montañas Con un lago Ahí se van a retirar algunas semanas Gustavo y Cecilia Y Gustavo Cerdi queda fascinado Nos contó ella por unos peces que se llaman Lisas Que son peces conocidos Yo de hecho a veces como Lisas Pero ¿sabes por qué? Disculpame que te interrumpa ¿Sabes por qué esta confusión? Porque en los shows en vivo Gustavo presentándose como solista Y cuando hace esta canción Cuando hace Lisa Él se la dedica a su Lisa A su bebé Lo que pasa es que cuando compone el tema Cecilia estaba embarazada pero de Benito Entonces como que no dan los tiempos Lo que ella nos contó es que finalmente Las Lisas tienen que ver Que fue primero el huevo a la gallina A él le gustaron los peces Lisas Y cuando tuvo una hija le puso Lisa Y ya tenía la coincidencia Pero nos contó Cecilia Que le pone Lisa Escuché esto que era eso Que le pone Lisa Porque Benito veía mucho a los Simpson Y le gustaba mucho a Lisa Simpson Entonces le pidió que su hermanita Se llamara Lisa por Lisa Simpson Lo cual es una cosa muy rara Pero muy hogareña también Por lo menos se imagina la vida de los músicos Rodeados, no sé Leyendo grandes cosas O todo el tiempo tocando Y tenés un chico Bueno, que hoy es músico Como es Benito Que le gustaban los Simpson Como nos puede gustar cualquiera de nosotros Y que le pide a la mamá Ponerle Lisa, mi hermanita Pero por Lisa Simpson No con toda esta Digamos, mitología que da alrededor Fue fácil acceder a Cecilia Menabar La verdad que sí Suprementemente Y fue súper abierta Hay temas como karaoke O no te creo Que son temas Digamos, cuando Cecilia y Gustavo se separan Y él comienza a estar Con Débora de Corral Que fue también una relación muy comentada Pero además Pero además el Corral Tiene varios músicos en su ave Exactamente Por Charlie Por Charlie Alberti Por ejemplo Aparte Digamos, de alguna manera Se acostó con Dos tercios Dos tercios Dos tercios de la serie Bueno, 76.6% De grupo Fue una gran pelea Entre Charlie y Gustavo Y ella en el medio Mirá, nosotros también descubrimos Que no fue la única chica Que compartía Eso también es una cosa rara Que ya Primero que Charlie Charlie Alberti Fue el primero Que se fijó en Cecilia En esa famosa conferencia de prensa Cuando ellos se conocen Es asiste Con, como usted contaba Con 17 años A una conferencia de prensa En Santiago de Soda Y fue Charlie El que le va a hablar a Cecilia Porque le había gustado Una chica joven Pero mega linda Como sigue siendo hoy Cecilia Que la raya una mujer Lo que pasa es que Si vos hablas con Zeta Zeta siempre dice Charlie primería va siempre Claro Como era el más bolito El más entrador Viste Él siempre encaraba a él A las chicas Y si no fuera Porque Cecilia realmente Quedó enamorada de Gustavo Quizás hubiera estado también Con Charlie Porque Charlie fue y la avanzó Cienradios.com 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 Cienradios.com